Y bueno, aquí está en inglés porque mi computadora está en idioma inglés. Esta es otra, digamos que cuando usted instala una distribución Genevolinus puede seleccionar el idioma. En mi caso siempre he usado inglés por una cuestión de costumbre, pero también puedes seleccionar español. Así que aquí vamos, podemos agregar una máquina virtual si ya tenemos una máquina predefinida, pero no es nuestro caso. Por lo tanto vamos a seleccionar una nueva máquina virtual. Aquí vamos a seleccionar el tipo de sistema operativo. Como pueden ver, se pueden seleccionar varios tipos. Aquí la versión que sería Debian 64B y yo le voy a poner Debian 64. Bueno, aquí como pueden ver hay un Debian Test, que era la máquina virtual que utilizamos en el video anterior para demostrar los ejemplos prácticos desde la línea de comando. No obstante, yo le voy a poner simplemente Debian a mi máquina virtual. Aquí es donde se va a guardar esta máquina virtual por defecto en el directorio VirtualBox espacio VMS de su Home, directorio Home. Vamos, le decimos siguiente y aquí es la memoria asignada que le va a asignar a su máquina virtual. Como es una interfaz gráfica, yo le voy a asignar un poquito más. Yo le voy a asignar, le voy a asignar, si usted tiene mucha memoria puede asignarle aproximadamente 8 GB, ¿verdad? Asignarle aproximadamente 8 GB, aproximadamente de memoria. Aquí es el disco duro donde él puede seleccionar el tamaño. Donde dice que el tamaño recomendado es 8 GB. El tamaño creo que se puede seleccionar... Es decir, se puede seleccionar un disco duro que ya esté creado. Es decir, tiene tres opciones. No agregar un disco duro virtual. Esa opción nunca la he probado y creo que no es recomendable. Usar, crear un disco duro virtual nuevo. Y usar uno existente. Nosotros le vamos a decir crear y a ver qué nos dice. Vamos a decir, siempre he usado esta VDI, el formato VDI, que sería VirtualBox ThisImage. Este es un formato específico de VirtualBox. Y entonces vamos a decir próximo. Dinámicamente, ayer hablábamos de esto. Si es el tamaño es dinámico o es fijo. Nosotros vamos a decir que es dinámico. Y aquí, bueno, nos permite seleccionar el tamaño que va a tener ese disco duro virtual. Nosotros vamos a aumentarle a 16 GB. Vamos a decirle crear. Y, bueno, ya hemos creado la configuración de nuestra máquina virtual. Aquí nos dan los detalles de esta máquina virtual. Tema, es decir, los detalles generales. Información del sistema. Información de la tarjeta gráfica. Y, bueno, información del almacenamiento, audio, red. Y, bueno, aquí puede cambiar esas configuraciones, ¿verdad? Nosotros la vamos a dejar por defecto. No obstante. No obstante. Usted la puede cambiar. Vamos a dejar la configuración que hemos creado por defecto. Y entonces vamos a lanzar. Vamos a lanzar. Nuestra máquina virtual. A ver qué nos dice. Bueno, aquí nos dice que debemos seleccionar. El. Nos debemos seleccionar nuestra imagen. Desde el cual vamos a realizar la instalación. Y aquí nos da, bueno, Debian 11, AMD NEX, install. Esa no. Vamos a seleccionar una. Que es la del DVD. Y para ello debemos agregarla aquí. Y para ello vamos a seleccionar esto. No attache. Vamos a decir seleccionar. DVD. Y vamos a decirle start. A ver qué nos dice. Gráfica. Instalación gráfica. Bien. Es decir, instalación gráfica. Aquí podemos seleccionar el idioma. Que era lo que les comentaba anteriormente. Nosotros vamos a decir que es inglés. Esta es. Esta es. La. El location. Puede seleccionar otra. Y aquí. Suramérica. Puede seleccionar. Aquí voy a seleccionar Ecuador. Que es el lugar donde estoy residiendo igualmente. Este es el local. Es decir. El local. Tiene que ver con la configuración de las monedas. También con la configuración del idioma. Con la configuración de la fecha. Este es el. El tipo de. El hallado. El esquema de su teclado. Yo lo voy a decir American English. Y comienza el proceso de instalación. No. No es que comience el proceso de instalación. Aquí realmente. Debian me debe. Mostrar. Unas opciones. Para que yo seleccione. El esquema de formateo del disco duro. Vamos a ver que no. Que nos muestra. Porque hace tiempo que no uso. Esta imagen para instalar. Debian. Le vamos a dejar Debian. El dominio. Le voy a poner localhost. Le pone el dominio. Aquí para seleccionar el. La contraseña de root. Yo le puse 123. No seleccione esa contraseña tan. Tan débil. Le decimos continuar. Y. Le voy a poner por ejemplo. De nombre. Libreby. El nombre del usuario. Aquí es el nombre completo. Y bueno. Este es. Este usuario. Vamos a ponerle un minúsculo. Libreby. Este usuario. Va a tener permisos de administración. Es decir. Va a ser capaz. De ejecutar. Tareas administrativas. Usando la herramienta sudo. O sea. Para. Usando la herramienta sudo. Puede ejecutar. Tareas. De root. Realmente. Que solo están permitidas. Al usuario root. Le decimos continuar. Bueno. En el paso anterior. Parece que era el. Nombre completo. Del usuario. Y en este. Es el nombre de la cuenta. Por lo tanto. Podemos poner aquí. Libreby. Mayúscula. Aquí. Usted puede poner. Sus nombres y apellidos. Y aquí. Entonces. El nombre. Realmente. Del usuario. El nombre de la cuenta. Libreby. Minúscula. Le decimos continuar. Vamos a. Seleccionar la misma. Contraseña. 1, 2, 3. Le decimos continuar. Aquí. Nos permite seleccionar. La zona horaria. Como ya yo le dije. Que estaba. En Sudamérica. Ecuador. Me permite seleccionar. Guayaquil y Galápagos. Nada más. Yo le voy a decir. Que es Guayaquil. Y aquí. Viene. La parte de. La configuración. De los. De los discos duros. Es decir. El esquema. Que usted. Le va a dar. A su. A su computadora. Con respecto. Al almacenamiento. Esta es. Que va a usar. Todo el disco duro. Para la partición. Todo. Es decir. Todo va a instalarse. En el directorio ROOP. Va a tener solo. Una partición. Esto no es recomendable. Puesto que. Lo más recomendable. Es. Si usted tiene. Si usted lo está haciendo. Para una computadora. Escritorio. Entonces. Lo más recomendable. Es usar una partición. Para su directorio HON. Y otra partición. Para el sistema operativo. Si es en el caso. De los servidores. Entonces. Por lo menos. Debe tener. Tres particiones. Una. Para el. Para ROOP. Es decir. Para el sistema directorio ROOP. Una. Para. BAR. Para el directorio BAR. Y otra. Quizás. Para el directorio TMP. O para el. También puede ser. En user local. Pudiera ser. Pero. En el caso. De los servidores. No es muy recomendable. Tener una partición HON. Porque no tiene. Mucho sentido. No. En la partición HON. De un servidor. No se va a guardar. Del usuario. No se va a guardar. Muchas cosas. No obstante. También es válido. Es decir. Puede tener una partición. Para ROOP. Una partición. Para HON. Es importante. Que tenga. Una partición. Para el directorio BAR. ¿Por qué? Para el directorio BAR. Porque en el directorio BAR. Van todos aquellos. Ficheros. Como librería. Van. Los logs. Que crecen. Que están cambiando. Constantemente. O pueden crecer. Y digamos. Que si usted tiene una aplicación. Que tira los logs. Para el directorio BAR. Y. Dado. Una determinada. Situación. Empieza. A escribir. Y a generar logs. Muy rápido. Entonces. Se le llena. La partición. Del sistema operativo. Y entonces. Se le llena. La partición. Del ROOP. O sea. La partición. Como tal. Del sistema operativo. Y deja. El sistema operativo. Sin espacio. En disco duro. Y esto. Puede crear. Inestabilidad. En su sistema. Por eso. Es recomendable. Siempre. Para un servidor. Crear una partición. Específica. Para el sistema. Para ROOP. O sea. Para. Para donde están los archivos. Del sistema operativo. Y. Darle. Un margen. De espacio. Para que el sistema operativo. Tenga ese espacio. Excedente. Nosotros. Voy a mostrar manual aquí. Aquí. Bueno. Esto es. Para usar. Volúmenes lógicos. Volúmenes lógicos. Encriptados. Y manual. Vamos a ver manual. Solo para ver. Qué opciones nos dan. Bueno. Aquí tenemos. Un disco duro. Dice que es. De 17.2 GB. Y. Le decimos. Continuar. Por ejemplo. Bueno. Esto es. Dice que. Seleccionemos. Aquí. Vemos esta opción. Manual. De nuevo. Y vamos a ver. Aquí. Bueno. Realmente. No me está dando. No me está dando. La posibilidad. De seleccionar. Mi esquema. De partición. Vamos a ver. Si es que debemos. Continuar. Y aquí es. Es donde podemos. Crear. Bueno. Nuestras particiones. Nuestro. Tal y como les había. Comentado. No obstante. Nosotros. No. Vamos a ver aquí. Nos va manual otra vez. Continuar. 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 Y aquí es donde nos permite. Crear una nueva partición. Nosotros. Por ejemplo. Podemos decir. Vamos a crear una nueva partición. Y aquí le especificamos el tamaño. ¿Verdad? Vamos a decirle que. Yo quiero una partición de. De 8 GB. Solo estoy mostrando. Voy a decir que es primaria. Al inicio. Y aquí es. Puede seleccionar. Por ejemplo. Donde es lo que le decía. Donde va a estar. Donde se va a montar esa partición. Si es en el sistema. De fichero. Root. Si es en Home. Si es en STMP. Si es en User. Ya Debian. Tiene esta. Este esquema. Predefinido. Si es en CRV. Que es otra. Otra. Otra partición válida. Donde se suelen poner. Por ejemplo. Ficheros de. De un servidor web. Ficheros. También. Ficheros. Digamos. De aplicación. En fin. Y también se puede. Especificar. Uno manual. A donde se va a montar. Después. Podemos. Especificar. El camino. Donde se va a montar. Esa partición. No obstante. Nosotros no vamos. A seleccionar ninguna. Vamos a ir. Hacia atrás. Solo. Era para mostrar. Continuar. Y aquí vamos a decirle. Continuar. Bueno aquí. Vamos a decirle. Continuar. Vamos a decir. Punto. Vamos a seleccionar. El disco duro completo. Especificar. Especificar. Vamos a decirle. Vamos a decirle. Vamos a decirle. Vamos a decirle. y aquí si vamos a decirle que use el disco duro completo bien incluso aquí nos permite también seleccionar en un esquema específico le vamos a decir que todos los ficheros en una partición continuar, le decimos que sí, que esa es la configuración y comencemos el proceso de instalación como tal tenemos que esperar un ratico acá para que se instale Debian a los canciones y y y y y y y y y Debian es una de las distribuciones que más me gusta fundamentalmente porque tiene una filosofía que solo incluye software libre en sus repositorios oficiales o en las imágenes oficiales es decir, no hay software privativo Debian tiene incluso creo que se llama Debian Software Guideline algo de eso, la guía de software de Debian donde dice donde dice que bueno aquí, donde déjame terminar el comentario donde dice que solo se incluye o que dé cuáles son las características que deben cumplir las aplicaciones para incluirse en los repositorios oficiales de Debian bueno aquí me está diciendo que para configurar el administrador de paquete que si tengo para escanear otro otro DVD o otro CD le digo que no le digo continuar ajá, si voy a usar un mirror en este caso usted seleccione sí yo le voy a decir que no ajá, lo que está diciendo es que a pesar de que el DVD es una imagen que contiene un gran número de paquetes por supuesto no va a contener todos los paquetes que están disponibles en los repositorios de Debian no obstante usted le puede dar no y luego configurar el administrador de paquete para que puede instalar paquetes adicionales de los repositorios o lo puede hacer desde aquí mismo vamos a darle yes a ver que nos aparece aquí nos aparece dos repositorios aquí le seleccionamos Argentina Chile creo que está entre entre Chile creo que Chile queda más cerca puede ser Costa Rica también puede ser El Salvador creo que Chile es el más cerca vamos a ver evidentemente en Ecuador no hay ningún mirror mirror público seleccionemos Chile seleccionemos Chile si creo que Chile es el que nos queda más cerca decimos continuar seleccionamos continuar y aquí le decimos que no tenemos ningún proxy en el caso que usted esté detrás de un proxy lo puede especificar de esta manera que está acá le decimos continuar y ya está configurando el administrador de paquetes bueno parece que aquí realmente está haciendo también una actualización de los paquetes que instalamos en el DVD él automáticamente pues hace esta actualización pues es una interfaz gráfica muy amigable realmente te da es muy fácil instalar Debian con esta interfaz gráfica esto es para mandar según veo aquí ajá esto es para mandar información de manera anónima a los repositorios digamos a los servidores de Debian donde la información que se manda es por ejemplo los paquetes más usados ajá es esto mismo es incluso lo puede lo puede le decimos que no por el momento no obstante se puede cambiar ejecutando este comando luego decimos que no continuar y bueno aquí nos pide bueno muy muy bueno el DVD este de Debian ¿no? porque además de todas las opciones de configuración que nos da aquí también nos permite seleccionar el escritorio que queremos instalar en este caso yo voy a decir que el que quiero instalar es LLXDE porque es un escritorio ligero y desde el punto de vista de paquetes tiene mucho menos paquetes que los demás escritorios quizás el otro esté en igualdad con LXQT que es también un escritorio ligero pero de ahí para allá todos los demás son un poquito más más pesado que LXDE digamos que quizás vienen en este orden LXDE LXQT XFCE MATE bueno CINAMON KDE GENOM en fin le decimos continuar LXDE 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 Debian es una distribución comunitaria no está ¿qué quiere decir esto? que su desarrollo no está dirigido por ninguna empresa como es el caso por ejemplo de Fedora como es el caso de Ubuntu Fedora el desarrollo está guiado por RedHub mientras que Ubuntu está guiado por Canonical y así hay muchas distribuciones que el desarrollo está guiado por una empresa en específico y por supuesto responde a los intereses de esta empresa mientras que Debian el desarrollo está guiado o liderado por la comunidad donde no estoy seguro si es anual pero sé que es cada cierto tiempo se elige un líder líder de la comunidad de Debian y entonces este líder tiene la responsabilidad de guiar conjuntamente con la comunidad de guiar el desarrollo de Debian pero se le pregunta digamos que en las decisiones fundamentales de la distribución se le pregunta a la comunidad se hace a través de una encuesta y la comunidad vota no sólo votan los desarrolladores de Debian sino votan también los usuarios de Debian y por supuesto las empresas también pueden votar pero no tienen una digamos una decisión o un peso importante dentro de las decisiones de la comunidad como tal es decir es colectivo por eso es que me gusta Debian porque es colectivo la otra parte que me gusta Debian es que es una de las distribuciones más estables que existe y más longeva creo que desde 1991 creo que hay una distribución que es más longeva que Debian y es ahora mismo no recuerdo el nombre no recuerdo el nombre pero si hay una distribución que es más longeva que Debian luego creo que está esa distribución luego viene Debian y entonces pues tiene los desarrolladores tienen mucha experiencia y otra de la de la de la filosofía de Debian además de la de incluir solo software libre en sus repositorios oficiales otra de la filosofía que me gusta es que Debian está listo solo cuando todos los paquetes han pasado por un proceso de control de la calidad digamos es exhaustivo no tiene ciclos de lanzamiento realmente Debian no tiene ciclos de lanzamiento no es como Fedora que es cada seis meses no es como Ubuntu que es cada seis meses sino es cuando la distribución esté lista esto por supuesto contribuye a la estabilidad del sistema ya que los desarrolladores no tienen una presión con el tiempo con los ciclos con cumplir determinados ciclos de lanzamiento y esto es otra de las cosas que me gusta de Debian que más de decir de Debian que Debian creo que tiene más de 50 de 50 mil paquetes en sus repositorios oficiales y esto es otra de las características que más que su eslogan se llama es el sistema operativo universal o sea ¿por qué este eslogan? bueno este eslogan viene de por la cantidad por la cantidad de arquitectura que Debian soporta soporta un gran número de arquitecturas y aquí lo podemos ver mientras esto se sigue la instalación aquí lo podemos ver a ver por acá nosotros habíamos ido a los CD acá vamos a mostrar aquí y aquí podemos ver todas las arquitecturas soportadas por Debian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y bueno este es el código fuente 9 arquitecturas como mínimo yo creo que solo NetVCD compite con Debian en cuanto a arquitecturas soportadas y esto es bueno otras características porque usted puede entonces digamos que si usted cambia de arquitectura entonces ya no tiene que cambiar de distribución puede seguir usando Debian sin ningún problema quizás 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 Debian que no me gusta de Debian o que le pudiera decir que pudiera decir algo digamos que no es una desventaja pero me gustaría que existiera una posibilidad de instalar Debian sin SystemDev ya sabemos que SystemDev es toda una suite que no solo es una suite de inicialización sino controla los medios de almacenamiento en fin para controlar también los dispositivos de red un servidor de NTP incluye muchas cosas que digamos que un poco que violan la filosofía Unix de hacer una sola cosa y hacerla bien pero tampoco es una una desventaja porque SystemDev también da muchas facilidades bueno vamos a decirle que sí quitarle el sistema de arranque en la partición primaria vamos a decir aquí seleccionamos aquí nuestra partición o nuestro disco duro y vamos a decirle que otra cosa por ejemplo de Debian que Debian debido a este a esta filosofía de lanzamiento solo cuando esté lista la distribución no incluye paquetes recientes por lo general los ciclos de lanzamiento de Debian es cada dos años más o menos puede pasarse unos meses puede ser casi siempre es un poquito más de dos años pero si usted quiere tener una distribución con los con las últimas versiones de los paquetes entonces lo recomendable es que use una distribución con un ciclo de lanzamiento frecuente como Fedora Ubuntu o mejor una distribución Rolling Release aquí ha terminado la instalación le decimos continuar y vamos a ver qué nos hace bueno como pueden ver aquí ya podemos iniciar nuestro sistema operativo virtualizado aquí seleccionamos el usuario y aquí la contraseña y aquí ya tenemos un sistema operativo virtualizado bien aquí tenemos Debian instalado con el escritorio LXD vamos a ver a ver solo para explorar un poquito ok que no es el objetivo ¿no? LX Terminal perfecto y bueno ya hemos instalado nuestra distribución Debian en o virtualizado mejor dicho usando VirtualBox todo el proceso de instalación ha sido muy sencillo bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres nos vemos en un próximo en un próximo Gracias.